Todos mis experimentos de Proyecto Kaboom han fallado, todos ellos. Necesito alguien que me ayude, ayúdanos a avanzar la ciencia de Azarón. ¡Ah, ya sé quién! ¡Ey! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! Bueno, se podría decir que tengo un hambre insaciable de preguntas. ¡Carta! ¿Qué tenemos? Querido Big Man, ¿es cierto que los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar? Firmado Electra Trueno Feroz. ¡Excelente pregunta, Electra! Pero antes de entrar en detalles espeluznantes, echemos un vistazo a donde nacen los rayos. ¡Las nubes! El aire a nuestro alrededor está lleno de vapor de agua y polvo. La mayoría del tiempo no los podemos ver. Mientras el vapor se eleva en la atmósfera, la temperatura baja y baja. Y el agua se pega a estas partículas. Muchas cosas pasan dentro de las aparentemente tranquilas nubes esponjadas. El aire caliente empuja agua, hielo y partículas hacia arriba, mientras que la gravedad las jala hacia abajo. Todas las partículas en la nube se frotan unas contra otras, generando estática. Y lento pero seguro, las nubes se cargan de electricidad. ¡Uh! Aquí es donde nacen los rayos. Hecho, Brasil es un campeón en número de rayos. Con cerca de 78 millones o más cada año. De hecho, ahora estoy en Brasil. Un rayo es más que una chispa gigante de estática. La carga positiva y negativa de las partículas hace que se agrupen en partes de la nube. Las luces que vemos dentro de las nubes son las cargas que se cancelan unas a otras. Pero a veces esto no es suficiente y la nube debe encontrar otra salida para la carga que crece. ¡Bien! Un pararrayos funciona porque facilita un camino conductor para estas cargas. En realidad, cualquier objeto conductor alto puede atraer rayos. Árboles, edificios, postes, antenas y hasta gente. Los pararrayos están hechos de materiales diseñados para atraer rayos. Así que cuando el rayo desciende de la nube, el pararrayo le ofrece un camino con menos resistencia. Así que, el extra trueno feroz, algunos pararrayos reciben rayos no una ni dos, sino docenas o hasta cientos de veces. ¡Sí! ¡Bien! Pero, ¿esto cuenta para mis partidas de Hearthstone? Ah, yo personalmente sé de una manera de hacerlo. Y ahora necesito por lo menos tres cristales de mana. Y a Electra en mi mazo. Cuando ella entra al juego, además de ser elemental, con tres ataques y tres vidas, su grito de guerra me otorga un nuevo efecto. Mi próximo hechizo en este turno es lanzado dos veces. Así es. Un hechizo que como un rayo, cae dos veces. ¡Gracias, Electra! Ok, ¿dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video.